Es esta la tierra del mariachi De la charrería Es Jalisco, el de climas secos, cálidos y templados Aquí nada como escuchar un son Como comer unas carnes en su jugo o unas tortas ahogadas Es también este estado un verdadero tesoro de recursos naturales De hecho, es nada más y nada menos que el sexto estado de la República Mexicana en cuanto a biodiversidad Por si fuera poco, Jalisco cuenta con 7500 especies de planta Y de ellas, hay una que reviste a este estado de una importancia global Una planta que conforma verdaderos mares azules El agave Sin duda, una verdadera maravilla natural de México Mucho más cuando admiramos estos paisajes agaveros Se localizan a unos 1218 metros de altura sobre el nivel del mar Estas afiladas plantas florean una sola vez en la vida Entre los 10 y 25 años de haber sido sembradas Desarrollan un tallo que puede alcanzar hasta los 12 metros de altura Simplemente no hay manera de ignorarlas Es asombrarse con 34,658 hectáreas de coloridos plantíos de historia y tradición Que hacen de este sitio un lugar mágico en donde es posible reencontrarnos con más de 2000 años de antigüedad Que no es sino el tiempo que tenemos en México de fabricar bebidas fermentadas De hecho aquí, el tequila se extrae desde el siglo XVI Y desde entonces se consolidó como el verdadero elixir mexicano Esta región está a solo 62 kilómetros de Guadalajara La capital del estado Y desnuda ante nuestros ojos Los procesos que se utilizaban hace 400 años en la primera destilería de tequila De nuestro tequila Ese que hoy nos representa en todos los rincones del mundo Moneda cultural de exportación global El atractivo principal es no nada más quedarse en este impacto visual Sino también entender cómo el paisaje agavero proporciona Una de las mejores tradiciones culturales de México hacia el mundo Que es el tequila Concretamente se especifica como patrimonio mundial a los paisajes agaveros A las plantas empleadas en la producción de tequila Y sobre todo a las antiguas instalaciones industriales de tequila Su milenario proceso es sin duda una de nuestras más arraigadas tradiciones industriales No hay manera de imaginar a México desde la mirada del mundo sin nuestro tequila Producido todo dada su denominación de origen De estas tierras De nuestros paisajes agaveros Estas tierras al pie del volcán Tequila Que en algún momento fueron habitadas por los chichimecas Los otomíes, los toltecas y los nahuatlacas Hoy son insignia de Jalisco y de nuestra nación Gracias por ver el video